Hola chicas, aquí estamos. Os traigo la comprita semanal. Esta semana he ido a Lidl y hay dos cositas del área de Guisona y luego de una tienda nueva que han puesto que se llama, esperar, que siempre lo digo mal, Casa Tío. No sé si alguna lo conocéis, es una tienda súper grande, es una especialidad de desencarne y bueno, os enseño lo que he comprado. Vamos a empezar por Lidl. Como siempre, siempre os enseño, pero es que es lo que compro, Coca-Cola Cero de la marca Lidl. Vino para cocinar de Lidl también, vino blanco, un tetabric. La Coca-Cola ya sabéis vale 52 céntimos y el vino también vale unos 60 y algo. Es que tengo el ticket en el bolso, perdonadme. ¿Qué más? Aceite de oliva virgen. Ese aceite es buenísimo. Sale la botella 2,9 y está riquísimo. Ya he gastado varias botellas y la verdad es que me encanta. Y el precio es de 2,9 céntimos, o sea que está genial. Primero lo pusieron de oferta a este precio y ahora lo han dejado así. Luego he comprado sal, marina, yo siempre compro la marina porque me dijeron que era más saludable. Y siempre compro esta, la fina, seca, marina. Y vale 23 céntimos. Luego he cogido una bolsa de macarrones de estos pequeñitos que el otro día me inventé una receta. A ver, esta semana la voy a hacer y os la voy a grabar y os la voy a enseñar. Súper fácil y buenísima, buenísima. Y son de estos macarrones más pequeñitos. Entonces la bolsa, sí, 59 céntimos y viene medio kilo. Bueno, 50 y algo, exacto no lo sé, me suena a 59, pero no lo sé. Luego una bolsa de espirales tricolor, también de medio kilo y también el precio va por ahí, de los macarrones. Luego compré el otro día este queso gorgonzola, lo compré picante y hoy lo he cogido dulce. No es que picara, yo no lo encontré que picaba nada. Y me gusta mucho este queso para ponerlo en las ensaladas. Ahora me ha dado por el gorgonzola y bueno, he vuelto a comprar. Tienen 200 gramos y vale 1,69€. De este sí que me acuerdo bien. Luego he cogido esta bandejita de preparado para hacer una paella para dos personas, que sale muy bien. Y vale, no lo pone, pero son 6 y algo, ¿vale? Lleva sepia, mejillones, unas almejitas, no muchas, langostinos y cigalas. Y para hacer una paella así para dos o tres personas está genial, porque aquí en mi casa lo que les gusta más es el arroz, que haya mucho arroz. Si pongo muchos bichos, como dicen, me dicen que jolín, que quieren más arroz. Entonces este está genial. Un paquete de toallitas de estas de confort, que vale 99 céntimos, que a mí las de Lidl, sabéis que siempre os lo digo, son las que más me gustan. Luego natillas, que como yo a Lidl las he comprado allí, pero nos gustan mucho las de día, que son con galleta, que vienen así 4, de la marca de Liss. Y valen 1,29€. Un paquete de queso Gouda, que vienen 400 gramos, viene así ya cortadito y este queso sale muy bueno. Y vale 2,39€. Ya no sé dónde ponerlo. Un paquete de discos desmaquillantes, de la marca Isiree, que valen 75 céntimos. Me parece que estas cosas son de las que cojo y ya ni miro el precio. Que sabéis que son mis preferidos, los de Lidl. Un paquete de arroz, que valía 67 céntimos un kilo, que es el arroz normal, el bomba, que se le llama. Luego una botella de aceite de girasol. El precio no lo sé, no llegaba a un euro, me parece, o un euro con nueve, una cosita así. Y luego he cogido estas cortezas, que a mí me encantan, yo no las había visto nunca, de la marca Isnac Dice, en Lidl no las había visto nunca. Cortezas de cerdo. Y vienen 75 gramos y vale 59 céntimos. Y luego una bolsa de patatas, de la misma marca, de las lisas, que vienen 170 gramos y valían 59 céntimos también. Y bueno, luego he cogido 5 barras de pan, que valen 39 céntimos, son de cuarto, y yo ahora las corto y las congelo. Y he cogido 5 barras. Y luego he ido a esta tienda que os digo, la casa del tío, la casa tío, y la semana pasada cogí unas croquetas de espinacas con pasas, que estaban buenísimas. Y esta semana he cogido las mini croquetas de queso de cabra. Son así pequeñitas, vienen 12, y me ha costado 1,65 euro. Y la verdad es que la semana pasada compré embutido, las croquetas y un poquito de carne, y la verdad es que sale muy buena. Incluso hay bandejas de carne que pone que tiene que reposar en la nevera unas horas, porque eso quiere decir que está recién matada. Las croquetas, luego una bandeja de lomo, para hacer rebozado, viene en medio kilo, no, 258 gramos, y vale 1,42 euro, pone que está de oferta. Y luego en área de guisona, he cogido estos garbanzos, que son de estos pequeñitos, de los finitos, que a mí me gustan mucho estos pequeños. Vienen 370 gramos, escurridos, y vale 1 euro, y salen muy muy buenos. Un poco de tomate triturado. Y el caldo natural de pescado, que uso para hacer la paella. Y bueno, esta semana he ido a la frutería, he comprado cerezas, pimiento, para hacer el pipirrana, que igual también os lo grabo, porque lo voy a hacer con los garbanzos, es un pipirrana a mi manera, eh. Y igual esta semana también os grabo la receta. He comprado pepinos, pimiento verde, pimiento rojo, cerezas, y unos melocotones, y ya está. Y luego, viniendo ya para casa, he entrado a una tienda que es de ropa y complementos, y me he comprado una cosa que os la quiero enseñar. Esperad un momento que la voy a buscar. Son unas tiendas que es de, a ver, es de chinos, pero no es la típica de chino que venden, a ver, la ropa que veo en esta tienda es una boutique, vale, pero es de chinos. Entonces, eh, se llama genial, yo no sé si fuera de Barcelona hay, aquí en Barcelona hay varias tiendas, y se llama genial. Entonces, mirad, he comprado un bolso, como no, y un pantalón corto, pero el pantalón corto le iba a poner una lavadora y ya la he puesto. Entonces, mirad que bolso más chulo. Es tejano, lleva las asas así, como de ante, y es como si fuera el culete del tejano. Lleva los dos bolsillos, que son bolsillos de verdad, por detrás es así, liso, y lleva cremallera, aquí. Bien, por dentro es así, lleva la cremallerita pequeña aquí, y a mí me pareció muy mono, mirad cómo queda. Mira que tengo bolsos, pero así tejano no había tenido nunca ninguno. Y bueno, me ha gustado mucho y me ha costado 19,95, que me han dicho que esto no estaba rebajado. Pues nada, guapas, ya habéis visto las compras que he hecho hoy. Ayer también fui a Mercadona, pero compré poquito, compré las salchichas de Frankfurt, que ya os las he enseñado un montón de veces. El tomate frito, suavizante para la ropa, que como luego en productos terminados ya os lo enseño, pues creo que por las tres cosas que compré no valen la pena. Pues nada, guapas, espero que os haya gustado, y nos vemos en otro vídeo. Chao.